Acertado, coherente, veraz. Y me parece que están trabajando arduamente. Cosa que no pasó todo este tiempo. Pero vemos que se está moviendo la justicia. Chicos, y también le hicimos llegar nuestras inquietudes sobre toda la familiaridad, lo vicioso que está la justicia. Porque vamos a denunciar y encontramos gente en la fiscalía que tiene que familia de... Vamos con el fiscal, tiene la hermana detenida, los sobrinos, ¿entendés? Y el cuñado. Venimos acá, Blas tiene el tío, el hermano, por más que ya estén trabajando desde antes. Pero es como que nos sentimos impotentes con la justicia. Eso se lo hicimos llegar también. ¿Y después quién es más? Yo lamentablemente no me siento impotente, me siento vejado. Me siento vejado por la justicia porque, no sé, yo hablo como ciudadano común y corriente, hasta me siento ofendido porque siento que hay connivencia. ¿Por qué los hermanos de Oloz están trabajando si tendrían que ser apartados momentáneamente? Porque hay implicados en la causa. Y tienen, o son sobrinos de senadores, o ex senadores, porque tienen poder la familia. Y bueno, pero lamentablemente el pueblo tiene poder, y tiene poder a la hora de votar. Lamentablemente esto se va a ver en la época de las elecciones, pero momentáneamente, hoy, hoy estamos siendo abandonados el pueblo. Y hasta, ¿cómo tomaron la determinación? El pueblo ya nos mostró que estamos, que quieren trabajar. ¿Cómo tomaron la determinación de que podrían ser investigados los ahorristas para ver de dónde provienen los fondos invertidos en la empresa? No hacen a tiempo a investigar a los verdaderos que son ellos los que nos estafaron y quieren investigar a los ahorristas. A mí me parece correcto, pero primero, cercioresen de lo que están haciendo, de los responsables que logren con eso llegar a la justicia, con los responsables que hicieron este daño a toda una sociedad de Catamarca. No solo a algunos. Es muchísima la gente de Catamarca que está dañada. Es muchísima. Y quieren investigar, entonces van a tener que investigar a toda Catamarca casi. ¿Puedo aportarle algo sobre eso, caballero? Bueno, a mí me parece que, vuelvo a reiterar la palabra vejación, me parece que estamos siendo doblemente vejados, porque ahora somos ladrones, porque son los ahorros del pueblo, porque hemos ido ahorrando como ratoncitos mes a mes. Yo no tengo problema porque lo tuve, a menos que sea una cueva, el Banco Nación, yo lo tuve allí a La Plata. Pero hay mucha gente que no confía en el sistema, lamentablemente. No confía por la situación económica, por todos los problemas económicos que hay a nivel internacional. Entonces, ¿por qué nos toca ahora que nos están volviendo a someter al escarnio público? Lógicamente que nos tienen que, si tienen que investigar, me parece perfecto, pero primero que investiguen la trazabilidad de por dónde se fugó el dinero, por qué hay gente de poder. Igualmente, chicos, esto lo pidió el fiscal general de Tucumán, que los investiguen a los ahorristas. No sé por qué está poniendo estas trabas cuando no llegan a nada, todavía con los responsables de la financiera. ¿Entienden? Eso sucede. Y nosotros también queremos hacer enterar a la población que estamos haciendo de investigadores. ¿No, Juan? Sí, básicamente acá hay un problema que... No sé por qué nosotros tenemos que cumplir el tema de la investigación. La función. ¿Contáles los muebles que estaban sacando? Bueno, el otro día tuvimos que aportar a la justicia en la casa de la señora Pía Vega, la señora del Bulacio Hijo. Yo no tengo dinero en esa financiera, pero le tuvimos que aportar a la justicia que estaban desvalijando todos los muebles. Y están inhibidos los muebles porque han sido embargados. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Está durmiendo? Eso va para el señor Aljibay. La dietética. Vinimos un domingo y estábamos investigando a nosotros. Nosotros pasamos la novedad, ¿no? De que la dietética la estaban desmantelando el domingo. Y es de Bachani. ¿Entendés? Entonces, nosotros somos los que andamos investigando. Que la justicia se mueva. No tendrían que terminar pagando porque somos investigadores. Y tenemos que cumplir la función de dañado, tenemos que cumplir la función de investigar, corremos peligro en las calles, sufrimos amenazas, hay denuncias de las amenazas que hemos recibido. ¿Y dónde está la justicia? Hemos sido agredidos. El caballero ha sido testigo presencial, Fernando ha sido testigo presencial, de la agresión pública que hemos recibido ese día. ¿Y qué hizo la justicia? Clic, clic, claclá. Entonces, acá hay muchas cosas que no nos termina de cerrar. ¿Nos terminan investigando? Yo no tengo problema alguno. Sí, igual. Pero la pucha, la pucha, esto va dirigido al señor fiscal o el doctor, creo que es apellido Gómez, de Tucumán. Señor, nos preocupemos, yo pondría mis papeles también en juego. ¿Usted podría ponerlo, señor juez, también? Yo sí, yo sí lo puedo poner, porque tengo totalmente en blanco mi plata. Yo le pediría que usted también ponga en claro si usted puede declarar, porque lamentablemente, y no lo hago a manera ofensiva, sino lo hago a manera de defensa, porque nos está atacando doblemente, ya somos perjudicados y no me molesta. Si somos, la justicia nos debe respeto también.